Muy buenas gente, vamos a hacer una review de la capturadora esta que me he comprado. Es una capturadora 4K y vamos a hacer una especie de gameplay en directo y mientras os comento un poquito el tema de las capturadoras 4K como esta. A ver, muchos os preguntáis y me decís por qué te has comprado esto, no hace falta, no sé qué... Bueno, eso es muy relativo y cada uno hace lo que quiere con su vida, con su dinero. Comentar, si no tenéis una capturadora 4K, pero tenéis una capturadora normal, cuando vais al menú de Playstation, y vamos a opciones, por ejemplo, yo tengo la vermedia Extreme. Ya os digo, pasa con cualquier otra que tengáis, no es que sea la mía en concreto. ¿Qué pasa? Las capturadoras están capadas a 1080p, pero no solo capadas a grabar, es decir, antiguamente las capturadoras grababan a 1080p 30 frames y lo que hicieron fue sacar capturadoras 1080p 60 frames, que grababan 60 frames. Tú antiguamente a las capturadoras capadas a 30 frames les podías meter una imagen 1080p 60 frames que te la guardaban, pero, o sea, te la reproducían, pero si tú grababas, solo grababas a 30 frames. Vale, hasta ahí, ¿todo correcto? ¿Qué problema hay? Con estas capturadoras antiguas, antiguas y no tan antiguas. Cuando vamos a resolución, automáticamente se os pone 1080p, y esta, que sería la de 4K, os sale apagada. ¿Esto qué quiere decir? Que las capturadoras antiguas, si queremos capturar, nos van a obligar a jugar a 1080p. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, todos los monitores televisores, lo ideal, la situación ideal es que tú juegues o lo veas en la resolución nativa del monitor o televisor. En este caso, la resolución nativa de esta tele sería 4K. Todo lo que sea diferente a esta resolución siempre se va a ver peor que en un monitor o televisor que nativamente sea, por ejemplo, 1080p. Es decir, yo esta tele nueva, si pongo 1080p, se ve bien, pero se ve peor que mi tele antigua. ¿Por qué? Porque mi tele antigua era 1080p nativos. Mientras que si lo pongo 4K, pues se ve muchísimo mejor que mi tele antigua, primera porque es una tele más nueva y segunda porque la resolución nativa es 4K. ¿Qué pasa? Además de capturar, cuando tú capturas, pierdes el HDR, que es esta última opción que está apagada. No existe de momento ninguna capturadora que pille el HDR, al menos hasta de donde yo sé. Quiero decir que con esto, con esta capturadora, sacrificamos el HDR. Es decir, todos los juegos que tienen HDR tenemos que jugar sin HDR. Hasta ahí bien. Entonces, si yo tengo que sacrificar jugar 4K y encima sin HDR, 1080p y en una tele que es 4K, que se va a ver peor, pues para mí era un impedimento. Entonces dije, vamos a probar qué tal una capturadora 4K. Entonces, como sabéis en Amazon, vosotros podéis comprar, que no os convence el producto o no va bien, pues lo podéis devolver. Entonces es lo que he hecho. Voy a estar unas semanas probándolo. Si veo que me da muchos dolores de cabeza, muchos problemas, pues lo voy a mandar a la mierda. En principio la estoy capturando a 4K, no sé cómo se va a ver el vídeo, supongo que bien. Y bueno, vais a ver el juego que se ve de puta madre. ¿Qué problemillas hay con las capturas de las 4K? Varios. Son muy caras, es decir, valen de 500€ para arriba. Sí que hay una Black Magic que vale 300€, creo, que es interna, pero por lo que he leído es más a nivel de estudio profesional que no para juegos. Es decir, la gente que la usa para juegos le da problema. Luego está esta, que está en la franja de 400€, 600€, según donde la compres. Esta lo bueno es que es externa, va por USB 3.0 y todo lo que es externa normalmente a nivel de software y tal suele dar menos problemas en estos casos. Es decir, por ejemplo, la del gato interna está muy bien hecha y la verdad que va bastante bien por ser interna. Pero todas estas que son tan tochas 4K y tal, como de momento es una tecnología bastante primaria, pues es mucho más sencillo... ¿Tutorial desbloqueado? Bueno, pues lo dicho. Problemillas que le veo a estas capturadoras, la configuración, de momento no es tan sumamente fácil como si jugásemos, por ejemplo, con una vermedia una del gato. Aún no ha sacado ninguna compañía en plan así gamer, como podría ser el gato o avermedia o Razer, una capturadora para capturar 4K. Entonces habrá que esperar. Más problemillas que le veo. No tiene software. Es decir, tú tienes que grabar con OBS, XSplit y tal. A mí sinceramente no me supone un problema porque ya sabéis que yo siempre uso el OBS para todo. Es decir, yo el programa de capturadora no suelo usar nunca. Pero bueno, la gente que usa programas exclusivos, pues se va a encontrar que con esta capturadora no tiene un programa exclusivo para grabar. Más problemas. Necesitáis un PC muy bestia. Cuando digo muy bestia, ya os digo según qué calidad le ponga yo, la CPU sufre. Mi procesador es un i7 4790K. Entonces, si tenéis una mierdecillo de ordenador, olvidaos de capturar 4K. Porque es que ya os digo que no vais a poder. Muchos me decís, pero si es que con la Playstation ya puedes hacer string 1080p 60 frames. Cierto, puedes hacerlo, pero usa un bitrate de 3500. Se ve como el culo. Se pixelea un huevo si el juego tiene mucho movimiento. Y encima te limita o hablar solo o hablar en un grupo de Playstation. Es decir, tú no puedes poner música, tú no puedes estar en el TS hablando, etc. Entonces, pues bueno, dije vamos a probar esto y tal. A mí la calidad que saca es brutal. Encima, la calidad que veis no está comprimida en ningún tipo de archivo. Es decir, es tal cual. Entonces, esto hace que los vídeos pesen bastante más, pero que la calidad que saca es monstruosa. Bueno, se ve de escándalo. Las capturadoras de momento está capada a 30 frames. 4K, es decir, no captura 60 frames. Pero bueno, eso tampoco me importa porque no vamos a ver ningún juego en Playstation que vaya a 4K a 60 frames, excepto estos de deportes o algún indie de mierda, que la verdad no me interesa. Todos estos juegos así bestiados los vamos a ver a 4K a 30 frames. Entonces, a mí sinceramente no me preocupa. Otra cosa que mola de estas capturadoras es que tú puedes capturar a tantas resoluciones como quieras. Puedo capturar a 2K, a 1080p, a 720p, 60 frames, etc. La capturadora va por HDMI. Y otra particularidad es que, claro, si queremos capturar estos HDMI necesitamos los 2.0. Es decir, no nos servirán los HDMI antiguos, que es el 1.3 o el 1.4. El efecto de luz de esto me encantaba, tío. De la linternita, como se ve. Entonces, que yo la recomiendo. Hombre, a ver, ¿qué os diría? Si tenéis una tele 4K a monitor y os pasa el problema que yo os digo, es decir, que ponéis la Play 1080p para grabar y lo veis mal, pues yo la recomiendo si vais bien de dinero. Si no vais bien de dinero, evidentemente no. Compráos una del gato, cambiáis la resolución, os la ponéis a 1080p, vais a ver el juego peor. Pero, joder, vosotros tenéis que poneros en la mente que te compras una consola, precisamente porque es 4K. Y que vas a poder verlo mejor. Y voy a ser tan inútil de tenerla configurada a 1080p para grabar con la capturadora. Es que es el mundo al revés. Es decir, o sea, me compro una consola más potente que teóricamente me va a permitir jugar a resoluciones más altas para finalmente yo quitarlas y jugar como jugaba antiguamente. Entonces, prácticamente, ¿qué ventaja tengo? Si voy a jugar sin HDR, aunque la HDR ya te viene en todas, es decir, no hace falta... Tampoco voy a jugar 4K y voy a jugar 1080p. Y encima, tengo una tele 4K que tampoco la voy a aprovechar porque voy a jugar a 1080p para capturar. O sea, yo sinceramente llevo un encuentro de inútil. Veo mucha gente que siempre salen los alarmistas, ¿no? Hola, esto no hace falta, tal, no sé qué, ¿dónde vas? Pero yo he considerado que sí que hace falta. Ahora, que yo soy un impaciente y me gusta toquetear y probar cosas, eso evidentemente. ¿Que puedo esperarme 4 o 5 meses hasta que saque algo del gato o alguna de estas? Seguro que sí. Pero bueno, de momento para ir probando, pues la verdad es que me apetecía. Entonces, bueno, sí que es cierto que poca gente, si yo subo un vídeo 4K, lo va a ver en 4K. Mantén el E2 para apuntar y disparo. Vamos a sacrificarlo a este. Otra cosa buena, que la gente no sabe, tú cuando subes un vídeo a YouTube a 4K, aunque tú no tengas una pantalla de 4K, lo puedes ver en 4K y gráficamente, o sea, la imagen mejora muchísimo. Porque el bitrate con el que has grabado aumenta muchísimo y hace que se vea todo mejor. ¿Quién hay por ahí? Mantén R1 para que Joel escuche con atención. Este es el modo sigilo este. La verdad es que el de Last of Us me estresaba mucho esto. Acerca tu hortadillas a un fetal y pulsa para agarrarlo. Yo mola que este juego al principio iba a tope de sigilo y tal, y al final del juego, que me acuerdo que me lo pasé. Que por cierto, tengo que pasarme el DLC en directo. Y aprovecharemos esta capturadilla para hacerlo en 4K y tal. Espera, que este me va a ver. Estoy muerto. Lo que os comentaba, ¿no? Vosotros si subís vídeos a 2K o 4K, va a hacer que, aunque la gente lo vea a 1080p, se vea muchísimo mejor que si lo veas a 1080p. Por lo que os digo, porque YouTube usará un bitrate mucho mayor y hará que se vea bastante mejor la imagen. Y bueno, yo seguiré haciendo pruebas, porque hay cosas que aún no me convencen. Tengo que mirar mucho más. No es tan fácil de configurar como las que os he comentado, como la del GAT y tal. Es decir, a veces te da algún problema que otro. Y bueno, si veo que finalmente no va bien, pues nada, la devolveremos y ya está. A esperar a que salga otra. Muchos también decís, pero si es que la Play 4 no es 4K nativa. Bueno, ya sé que no es 4K nativa, pero es que hay juegos que sí. Por ejemplo, esto de ahora, mirad que bien se ve. Es que es espectacular. Y esto sí que es 4K nativo. Básicamente porque sacaron un parche para ello. Y ya os digo, si lo veis un poco mal es por culpa del OBS, no por mi culpa. Buah, qué pasada, tío. Aquí se puede hacer algo, ¿no? Bueno, y por finalizar, vamos a decir qué capturadora. La capturadora se llama AV.io 4K. Como el agar.io, pues AV.io 4K. También tiene otro modelo de 1080p 60 frames. Entonces, si no tenéis la PlayStation 4 Pro, evidentemente no compráis esta capturadora porque es absurdo. Yo recomiendo una del GAT o una vermedia, que os dará mucho menos problemas, consume muchísimos menos recursos y vais a sacar una imagen prácticamente igual de buena. Y nada, cualquier duda que tengáis, preguntadme por aquí. Y eso es todo. Nos vemos, gente. Hasta luego.